Hey, what did you see? Good Cuidado mi mamá Mi mamá, cuidado me la agarra algo y yo Fíjate, sigo grabando, no se lo que puede pasar aquí Pero siento que mi mamá está muy roja, estoy preocupado por ella Cuidado, cuidado, tranquilísimo, voy a darle agua y cuidado se me cae Cuidado, le voy a dar agua Do you need water? Yes Ok, ok, water, water Respire Respire, mi gente, sigo grabando aquí, no se lo que está pasando Bueno, pero no quiero grabar Aquí estamos, mi gente Respire, respire Andes Ok, está listo